¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Salgan, salgan! ¡Oye, le estamos en la calle! ¡Oye! Muertos, heridos, desaparecidos y personas que han perdido absolutamente todo son solo algunas de las consecuencias que ha traído la tragedia que azota al norte de nuestro país. Aluviones, ríos desbordados, saqueos y el alza indiscriminada de los productos básicos de supervivencia han generado un verdadero caos en las regiones afectadas. No existe otra forma de llamarlo. Una tragedia es lo que se está viviendo actualmente en el norte de nuestro país. Las intensas lluvias han provocado una catástrofe para la que lamentablemente no estábamos preparados. En las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, entre otras, las abundantes precipitaciones han dejado a más de 48.000 consumidores sin agua potable y a otros 38.500 sin energía eléctrica aproximadamente. Pero el terrible hecho que afecta zonas como Copiapó, Chañaral y Atacama ha traído también consigo desagradables situaciones que demuestran la inhumanidad de algunos locatarios. Pero el abuso nuevamente se ha hecho presente y es que nunca faltan quienes buscan aprovecharse de la desdicha del prójimo. Alzas en el precio de los alimentos, bidones de agua y transporte son algunos signos del aprovechamiento que se vive por estos días en las regiones nortinas. Pero imagínense que además habría una fuerte escasez de ciertos productos debido a saqueos que se han comenzado a producir en almacenes y supermercados. Por otra parte, los autos atrapados en las calles por las altas cantidades de barro estarían siendo robados descaradamente y el robo en las casas abandonadas aumenta con el paso de las horas. Otro sector afectado son los hospitales que han sufrido el bloqueo de las bodegas donde se encuentran los medicamentos dejando a varias comunas sin subnistros médicos porque la ayuda tampoco ha llegado con los remedios necesarios. Los centros de salud además se encuentran anegados. Y otra de las situaciones más difíciles que se vive en estos momentos es el de personas que se encuentran encerradas y atrapadas en sus propias casas ya que el aluvión, los escombros y el bloqueo con agua y barro las mantienen aisladas. A tanto ha llegado esta situación que la gente tiene que movilizarse por las calles ayudándose con una cuerda. No tienes que morir con la agua. Ya ha cojado ya, no, ya hay que romper mucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanto ha sido el revuelo que ha causado la terrible tragedia que medios extranjeros han cubierto también esta noticia. Ante la crítica situación, las fuerzas militares han tomado el control del orden público en las áreas más afectadas. Además, han aportado con el traslado de al menos 16 helicópteros y aviones para ir en ayuda de las víctimas aisladas. No queda más que esperar que la desesperación comience a disminuir de a poco porque en momentos como este lo último que necesitamos es destruirnos más de lo que ya estamos. Aumenta la crisis en el norte porque todavía no se llega a toda la ayuda. Por supuesto, hay sectores en donde la misma autoridad, hoy día el intendente Miguel Vargas, intendente de Atacama, reconocía que no han podido llegar arriba a donde está Alto del Carmen, Huasco, que no saben cuál es la situación real y que planean durante hoy poder llegar con ayuda de comida. Esta situación con las lluvias detenidas, con las lluvias ya pasando, iba a mejorar un poco, resulta que es al revés. Se comienza a conocer la real magnitud del drama que está viviendo el norte. Y la gente tiene razón. Hay muchos pueblos como Diego Almagro, donde viven cerca de 5.000 personas, donde no se ha llegado. No sabemos si hay desaparecidos, si hay personas fallecidas, si hay personas en situación de emergencia más dramática. Bueno, ese es el gran problema, porque la verdad es que todas las cifras que se están dando no son reales. La verdad es que hay lugares que ni siquiera se tiene un censo absoluto y completo de cuánta gente realmente está aislada. Finalmente eso se va a descubrir con el paso de los días y ahora que mejoramos. O cuánta gente está desaparecida realmente. Porque cuando no se han llegado a esos pueblos, no se sabe la realidad. Y lo que se planea es hoy poder arribar a través de helicópteros con la ayuda básica necesaria, ya sea agua potable, porque no se sabe, y alimento, no se sabe la real condición en la que están. Lo más preocupante yo creo que es el agua. Es la base de todo. Es la base de todo, efectivamente. Y además ni siquiera en Copiapó hay agua potable en este momento. Es más, en algunos albergues, el intendente hizo un llamado esta mañana, en albergues donde están las personas que perdieron absolutamente todo, no hay agua potable. Exactamente. Alrededor del 20% de la población solamente tiene agua potable en este momento en Copiapó, que es la ciudad más grande. Y me da la sensación de que esa agua ni siquiera es 100% confiable. O sea, es un agua que puede venir con algún tipo de contaminación. O sea, lo que ha dicho la autoridad, efectivamente, es que si esa agua viene muy poca quizás en su caudal, o viene turbia, lo que tienen que hacer es hervirla. En el caso de que no tengan cómo hervir agua, porque también es probable que eso suceda, echarle entre 10 y 20 gotitas de cloro por litro de agua. Luego de haber sido hervida, o hervirla con el cloro. No, es que eso, lo que pasa es que si alguien no tiene cómo hervir esa agua y está en una situación, y viene turbia esa agua, ¿no es cierto? Lo ideal sería que le echara 10 gotas de cloro por litro de agua y mantenerlo alrededor de 1 o 2 minutos. Buen consejo. Aún así, esa agua necesita ser filtrada, ¿vale? Es decir, el hervor no quita todos los componentes tóxicos. Como tú bien mencionabas ayer, metales pesados incluidos. Arsénico, mercurio. Por lo tanto, ya que se entiende que podemos vivir incluso sin comer varios días, pero agua no está así. Ya dos días estamos en calidad de tragedia para el cuerpo. Por lo tanto, hay que tomar lo mínimo posible. Así, gotitas, sorbitos, nada más. Sí, pero estamos hablando de una crisis realmente importante, porque si el intendente hoy día de Copiapó reconoce que efectivamente hay albergues de la zona de Copiapó que no cuentan con agua potable, es porque estamos hablando de una crisis mayor, que la ayuda se necesita ahora, que se necesitan hacer los trabajos lo antes posible para restablecer el agua potable, por lo menos en la ciudad de Copiapó, y ahí poder empezar a repartir a otras comunas, a otros pueblos. Exacto. O sea, los albergues no tienen agua. ¿De qué estamos hablando? Por eso quizás el llamado a las personas que quieren ayudar, porque ahora sí se han restablecido las comunicaciones por tierra, por lo tanto se puede llegar a Copiapó, pero las personas que tengan realmente ánimo de ir a ayudar, lo más importante es que lleven agua. Agua, agua y comida. Agua que se pueda beber, comida, que también hay escasez en este momento, hay muy pocos negocios abiertos, y la mayoría, bueno, hay algunos que también están especulando con los precios, ya vamos a ir a ese tema. Sí, oye, y ya puedo entender también qué ayuda es la que sirve y cuál no. Por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que se deshacen de colchones viejos. Solo por dar ese ítem, eso no sirve para nada. Se humedece, empeora y es muy difícil de transportar. En cambio, una colchoneta hace una diferencia entre el cielo y la tierra. Claro, pero lo importante es aclarar cuál es la primera ayuda que se necesita. Hoy por hoy no se están pidiendo colchonetas, hoy por hoy todavía no se pide ropa. Lo primero en ayuda es alimentos no perecibles, útiles de aseo principalmente para poder asear los albergues, las casas, en fin, y por supuesto agua en botella. Es lo primero que se necesita, es la ayuda urgente. Más adelante, en una segunda etapa, por supuesto que se va a necesitar de todo, porque hay más de 772 familias que lo perdieron absolutamente todo. Agua, ropa y medicamentos, ese orden, esa jerarquía. Exacto. ¿Cómo vivió la gente del norte de nuestro país esta situación? Los videos ciudadanos que nos hicieron llegar, por supuesto, a nuestro WhatsApp, se lo presentamos en la siguiente nota. La lluvia y el aluvión de Atacama no ha dejado a nadie desapercibido. Por lo mismo, a nuestro WhatsApp ciudadano no han parado de llegar los videos y los testimonios de las mismas personas que han vivido este fenómeno. Al fondo está el cerro. El agua les llegó a la mitad de la puerta de las casas. La gente tuvieron que arrancar por la ventana y salieron hacia el cerro. Se inmundó toda la casa, se llenó de barro, no pudimos salir. Y desde el final que cuando salimos estuvimos ya sin comida, nada, y nos venimos aquí al albergue. Una tragedia que hasta el minuto ha dejado un balance de 7 muertos y 19 desaparecidos, números que podrían ir aumentando en las próximas horas. Además, las autoridades cifran en más de 2.000 los albergados en Atacama y Antofagasta. Yo quiero pedirle a la ciudadanía que nos entienda, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. En este minuto tenemos acá, en este albergue de la Escuela Bernardo Higgins, 100 personas, entre adultos mayores, niños, jóvenes, que están sin nada, prácticamente lo han perdido todo. Las imágenes hablan por sí solas. Sin duda un evento que los habitantes de la segunda y tercera región no esperaban y que ahora deberán enfrentar uno de los panoramas más complicados en los últimos años, la reconstrucción de su ciudad y sus hogares. He perdido todas mis cosas y casi a mi esposa más lo pierdo. Lo que está pasando me parece terrible, o sea, la ciudad está realmente colapsada, está gran parte, todo el comercio, todo el centro y muchas casas, todo destruido, la parte que se ha podido ver. Pero el término de las lluvias es solo la mitad de los problemas, porque el agua caída tiene a los pueblos y comunas del sector sumergidos en pozas y barros. Es por eso que el gobierno decretó toque de queda en estos sectores, para que el actuar de los bomberos, ejército y rescatistas se mantenga con tranquilidad. Además, los afectados se enfrentarán a condiciones insalubres mientras dure la reconstrucción, por lo que deberán estar preparados para posibles enfermedades. Estamos haciendo el triage con el fin de pesquisar algunos casos que pueden ser más graves y poder ser derivados de los servicios de urgencia o de los CEFAM que estamos en contacto en directo. Por eso hay que apoyar a las familias que perdieron todo en esta catástrofe y que deberán partir de cero armando sus hogares. El norte de nuestro país en estos momentos vive un drama tremendo, un drama que parece no tener solución. Hay más de 5.400 personas albergadas y me da la sensación de que no son albergues propiamente tal, porque te quitan albergan del agua, del barro, pero alimentos, comida, agua no tienen. Por ejemplo, me sorprenden las declaraciones del subsecretario de Lewy, que ha dicho no tenemos problemas de medicamentos, vacunas o alimentación. Están suficientemente abastecidas las tres regiones. Yo no entiendo por qué acabamos de hablar fuera de cámara con el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, y nos dice, la ayuda aún no llega, no llega. ¿A quién le hacemos caso? Oye, hoy día yo escuchaba además a la persona que está encargada, al médico que está encargado de urgencia del hospital de Copiapó. Y él decía que hasta el momento ellos han estado justamente con la emergencia del tipo traumatológica, pero que ahora vienen las enfermedades y además ellos llevan 48 horas trabajando sin parar. Ale, con respecto a...